Un pequeño encuentro con sector económico, que forma parte de la agenda que hemos traído aquí en esta visita a Argentina. Y bueno, yo creo que tenemos que buscar puntos de encuentro que beneficien económicamente a las dos partes. Yo creo que vamos a tener un ejemplo de un Navarro aquí, invirtiendo, y que a la vez, bueno, pues también hace compra de maquinaria. Yo creo que, como digo, tenemos que buscar puntos de encuentro desde un punto de vista económico que beneficien a más partes. Aquí hay una gran población que en su momento fue Navarra, por lo tanto, pues también hay ese carácter de personas trabajadoras. Y por eso también, bueno, pues el sector del vino es muy importante, como también lo es en nuestra comunidad. Y tenemos que encontrar las vías para que, bueno, pues ambos sectores puedan crecer, tanto en Navarra, otro tipo de sectores, pero también el vino. Es un honor y es un placer el recibir a la presidenta de Navarra y a su delegación para participar en este encuentro de todos los centros navarros de Argentina, que se celebra ahora en Mendoza, y que pone en valor, yo creo, que toda una larga tradición de la inmigración navarra, acá en este país, que desde el principio ha estado muy vinculada con el desarrollo enológico y vitivinícola y agrícola que tuvo Mendoza. Y es una antigua relación que ahora asume un nuevo valor y que esperamos que sea el inicio de un reforzamiento de esos lazos y de nuevos proyectos de futuro. Gobierno de Navarra.